Es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y sintonizar una vez más la primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy jueves 5 de abril, todas las informaciones ocurridas aquí en República Dominicana se las presentamos de inmediato. Migración deporta 11 mil extranjeros en un mes. La ley de partidos pone en jaque al PLD. Una niña se suicida en los cuaricanos. Veamos otros titulares de hoy. Marcha Verde protesta frente a la Cámara de Cuentas y pide su destitución. Con un llamado a la protección del ejercicio periodístico celebran el Día Nacional del Periodista. Familiares de embarazada asesinada para robarle un celular exigen la celeridad del proceso. El empresario del transporte, Arsenio Quevedo, evalúa salir del país para tratar su condición de salud. El presidente Medina encabeza encuentro con ministros, directores generales y superintendentes. En las internacionales, el expresidente Lula da Silva tiene una sola oportunidad judicial para evitar la cárcel. En las económicas caen los precios del crudo del petróleo un 0.22% en los mercados internacionales. En los espectáculos, República Dominicana busca que la UNESCO declare la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en los deportes, el delantero criollo Al Hartford incestó 16 puntos y capturó cuatro rebotes en la derrota de su equipo. Amigos, y este jueves 5 de abril conmemoramos el Día Nacional del Periodista en momentos en que la profesión pues avanza a pasos agigantados. Pero con las amenazas de la intolerancia, ¿qué sectores pues apuestan a matar voces y plumas que informan sobre todas las situaciones buenas o malas que ocurren en cualquier rincón de República Dominicana y del mundo? Por eso hoy queremos felicitar enormemente a esos guerreros que día a día salen a las calles a cumplir con el derecho de informar a toda la población. Felicidades a todos los colegas periodistas hoy en su día. Noticias Telemicro los felicita grandemente. Iniciando con las informaciones de hoy, el Movimiento Marcha Verde realizó este jueves una protesta en frente de la sede de la Cámara de Cuentas demandando que los cinco miembros de ese organismo sean interpelados y a la vez destituidos por el aumento de salarios que estos se realizaron. Nuestro compañero Siris Mora con las reacciones en la siguiente historia. ¡Qué cojones! ¡Qué leyes son ladrones! La Marcha Verde consideró hoy que el Pleno de la Cámara de Cuentas violó flagrantemente la Constitución y la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado. A la vez, los declaró ilegítimos. Y alegan no tener presupuesto. Entonces, ¿cómo es posible que tengan presupuesto para ser? Señores, el presidente de la Cámara de Cuentas está ganando alrededor de medio millón de pesos en la República Dominicana. ¿Eso es una ignominia? Es un descaro, es una burla, es un abuso de poder al mismo tiempo. Pero lo que indica claramente que ellos los que están en el Estado es para enriquecerse, para vivir bien, no para servirle al país. Tras la protesta frente a las instalaciones de la Cámara de Cuentas, los verdes subieron al elevado de la Avenida 27 de Febrero, dificultando el tránsito. Sobre el aumento de salarios de los miembros de la Cámara de Cuentas, algunos ciudadanos en las vías públicas criticaron el mismo. Para aumentar el sueldo, tiene que haber una disposición, tiene que haber una revisión, tiene que haber algo justo. Claro que no, porque le están robando, como le digo a los ciudadanos, el sueldo es mío, el suyo, el de ella y el de ella. A todo el mundo, eso no es justo, el presidente que ponga un party ahí. La Marcha Verde entiende además que el principal órgano fiscalizador del Estado necesita una imagen de integridad, independencia y austeridad para poder tener la legitimidad de investigar y vigilar al resto de las instituciones públicas. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Bueno, ahora cambiemos de tema y es que tras más de dos años detenido por ser acusado de pagar a sicarios para asesinar a choferes y luego fue descargado por un tribunal, Arsenio Quevedo, dirigente choferil, manifestó hoy que estudia la posibilidad de salir de República Dominicana para así tratar su situación de salud. Dijo que tiene varias hernias y que su cuerpo médico le ha planteado la posibilidad de tratar su enfermedad en Cuba o en Miami. Posiblemente tengan hasta salir del país porque hay una hernia que no me deja tranquilo, son tres. Hay dos que se pueden atender perfectamente aquí, pero hay una que me tiene la vida imposible con los dolores y todas esas cosas. Sin embargo, quise venir a la institución a saludar a los trabajadores y a los compañeros que se encuentran aquí, que se encontraban aquí y posteriormente nos reintegraremos si Dios nos permite recuperar nuestra salud. Arsenio Quevedo se refirió en estos términos luego de asistir hoy por primera vez tras ser descargado a las oficinas de la Unión Nacional de Transportistas y Afines para supervisar las labores que allí se realizan en su ausencia. Familiares de una mujer embarazada asesinada hace dos años para robarle un celular se quejan por la lentitud para condenar a los acusados por este crimen. Nuestra compañera Xiomara Brito amplía los detalles. El hecho ocurrió el 10 de enero de 2016, cuando la oxisa Milagro Cioconda Pérez, quien estaba embarazada de siete meses, se disponía a regresar a su casa. Momentos en que unos desaprensivos le dispararon para robarle su celular, el cual posteriormente vendieron en tres mil pesos. A dos años de la tragedia, los familiares dicen que en los tribunales retrasan el proceso judicial. Ha habido táctica dilatoria, porque ¿cómo nos explican a nosotros que un abogado que está aquí, que yo lo vi, ya a las 10 de la mañana cuando nos convocan, que no está? Entonces, ¿cómo se explicaría esto? Tenemos dos años y tres meses a esta fecha. Realmente en el tribunal siempre se busca una razón por la cual posponer el caso. Hoy somos la audiencia número dos y van por la audiencia número doce. Familiares y amigos de Cioconda Pérez dicen que aún no se recuperan de la pérdida de quien ellos calificaban como una ciudadana ejemplar. Nos preparamos como familia, la preparamos a ella, para aportarle a la sociedad. Lo único que pedimos es que la sociedad también nos apoye, que la justicia se independice y que este caso no pase como muchos casos que hemos visto, que quedan impunes, que todavía no tienen respuesta. Mientras que familiares de los imputados indican que la Policía Nacional realizó una investigación parcializada del caso. La policía no está haciendo el trabajo que tiene que hacer realmente. No hay un cuerpo del delito, porque si usted también me dice a mí, no sabemos por qué la policía lo involucra, todavía no ha encontrado un cuerpo del delito que lo involucre a él sobre él. La audiencia de juicio de fondos se lleva a cabo en el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. El reforzamiento a las labores de vigilancia en la frontera ha sido positivo porque se ha controlado la migración irregular, el contrabando de drogas, cigarrillos y otras mercancías. Esto lo aseguró este jueves el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem. Informó además que el próximo lunes visitará la zona fronteriza en la provincia de Dajabón para supervisar el plan implementado por el gobierno. Han sido bastante positivos para el control migratorio, el control de contrabando de mercancías, el control de contrabando de drogas y también para el control de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Las cifras han sido bastante elevadas. El lunes en Dajabón vamos a dar los resultados ya del mes de gestión de ese plan de reforzamiento de la frontera. Seguimos haciendo el trabajo, ustedes mismos están viendo en las noticias cómo se están decomisando toda clase de mercancías que cruzan por la frontera y de las dificultades que estamos presentando con los propios contrabandistas, pero que estamos al frente de eso y no vamos a ceder. Ofrecieron las declaraciones luego de un acto de entrega de certificados por parte del Ministerio de Defensa a unos 245 oficiales superiores y suboficiales de las Fuerzas Armadas luego de ser puestos en retiro recientemente por el Poder Ejecutivo por Antigüedad en el servicio. La Dirección General de Migración informó que durante el mes de marzo fueron deportados y no admitidos 11.563 extranjeros procedentes de cinco países que se encontraban en situación migratoria irregular en República Dominicana. De estos extranjeros, 5.964 no fueron admitidos al intentar ingresar al país por vía aérea y terrestre, de acuerdo a un informe estadístico de la institución. Conforme al reporte de la situación, la institución dijo que los extranjeros repatriados eran provenientes de países como China, Ecuador, Haití, Estados Unidos y Venezuela. Los extranjeros deportados con estatus migratorio irregular fueron detenidos durante decenas de operaciones de interdicción migratoria realizadas durante el referido mes en todo el país. La Dirección General de Migración informó también la recepción de 195 dominicanos luego de cumplir condena por diferentes delitos en 12 países. El ministro de Trabajo, Monchi Fadul, dijo que el gobierno está actuando y se están fortaleciendo las fronteras y los controles migratorios, esto para evitar inmigración haitiana. El plan de regularización cumplió su objetivo y la ley 169 en su grupo A y B, hay una mayor rigidez en el cumplimiento de las normativas migratorias en el país y hay una disposición y un mandato por parte del presidente de la república. Ahí está. En pantalla para comunicarse con Noticias Telemicro 809-686-8059, 809-689-0555, extensión 6007. Nuestro WhatsApp 809-353-7143 y el correo prensatelemicro arroba gmail.com. Tres son las declaraciones del abogado del imputado Matías Avelino Castro. Ya les contamos. Tres son las declaraciones del abogado.